La convocatoria 3.2 apoya la creación de fondos de capital que contemplen un enfoque sectorial, regional o multisectorial, en el caso universidades, con coinversión creando así nuevas alternativas de financiamiento a empresas de alto impacto. ¿Qué apoyos puedo obtener? Hasta el 30% del capital total del vehículo de inversión, sin superar 40 millones de pesos. ¿Qué necesito saber antes de aplicar a la convocatoria? Demostrar que se cuenta con la experiencia necesaria como inversionista y agregar valor a las empresas o propuestas de inversión. Los proyectos aprobados mediante esta convocatoria serán ministrados a través de alguna banca de desarrollo con quien formalizarán dicho compromiso. ¿Dónde aplico? ¿Con cuánto me apoyan? ¿Y quién me puede ayudar? Conoce las bases completas y montos máximos de apoyo de la convocatoria 3.2 en tutoriales.inadem.gov.mx Si tienes dudas, comunícate con nosotros al 018004-INADEM y sigue nuestras redes sociales para conocer los mejores tips para aplicar. ¡Estamos para ayudarte!